Incluso la vez pasada una sesión donde se puso la consideración más justo de las lápulas, leyes muy pesna, lo único que todo ha salido al baño, ¿se aprobó? Sí, todas esas cosas son... El compromiso es que las cosas caminen y transiten con toda responsabilidad, ¿no? El tema, el problema no se vincula mucho con las ausencias que las ha habido, pero generalmente se justifican. Tienen que ver con los movimientos que hacemos los diputados y las diputadas durante el desarrollo de las sesiones. Porque la sesión en que se registró temporalmente, momentáneamente, la falta de coro no es por la ausencia de la mayoría de los diputados que no asistieron a la sesión. Buena parte de ellos aquí estaban. Lo que pasa es que salieron al mismo tiempo de la sesión del pleno y fue cuando ocurrió lo que ya sabemos, ¿no? Pero también es cuestionable eso, ¿no? De que esas de tus responsabilidades están presentaditos ahí en la curul y sin apartar salgas a hacer compromisos en la hora de la que está ahí. Ya no hay como que no hay excusa, no hay detención, no hay... Miren, hay una... la ley establece que el diputado que momentáneamente sale o abandona la sesión debe de pedir el permiso correspondiente a la mesa directiva. Entonces, vamos a procurar que con todo el apoyo de la presidenta regule bien este tema, este tema para que no se vuelva a repetir eso que ocurrió en una de las sesiones pasadas. ¿Hay garantías de que no vuelva a poder esto? No, por garantías, tanto. ¿Fue suficiente con una llamada de atención en dos semanas? ¿Por qué no va a funcionar de una vez? Bueno, eso lo vamos a platicar con la presidenta, que es a quien le corresponde y a quien le damos todo el apoyo para que lo que decida de acuerdo con los procedimientos se aplique, ¿no? Eso. ¿Qué tipo de funciones podrían ser acreedores los diputados faltistas en justificación? Sí, en respuestas de las dietas correspondientes, según la falta que se trate. Pero aquí lo más importante es que debemos de hacer un esfuerzo todos conjuntos, porque fíjense, por un lado, por un lado, estamos con temas fundamentales para el Estado de Sinaloa, trascendentes, de la mayor trascendencia, tan trascendentes que difícilmente alguna de las legislaturas que han estado aquí, en este Congreso, hayan conocido y aprobado las leyes que a nosotros nos está tocando y nos va a corresponder e impulsar para fortalecer el marco jurídico. Yo ya les dije que esta legislatura, los temas trascendentales van a quedar plasmados en el marco jurídico y va a ser una legislatura histórica, junto con ustedes que cubren la fuente, por la trascendencia de las reformas, primero la armonización con las reformas constitucionales, vemos lo que tiene que ver con la reforma política en la que estamos inmersos, de años, décadas, que la sociedad, que los partidos políticos, exigiendo campañas más cortas, homologación de elecciones, reelección de alcaldes, reelección de diputados locales, paridad de género a nivel constitucional, como se dio en la primera legislatura del país, eso es de la mayor relevancia que para la realidad política del Estado, de ayer, de hoy y de siempre. ¿Y con todas las relevancias siguen pactando los que pasaron? Bueno, pues es que... ¿No habían interesado? No, 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 si tienen, que lo están demostrando y han participado. ¿Ustedes, hay referencias de que en ocasiones pasa algo? Hay que modificarlo, ¿no? ¿Y los que están, están en el Facebook? ¿Los que están dónde? En el Facebook. En la elección, pues las van a Facebookando ahí. Y digo, porque los ve uno en el Facebook. Bueno, pues ahí cuando vean a alguien, señálenlo con índice de jueves. Diputado, en el caso del diputado Leobardo Alcánzara, que ha tenido varias inasistencias y se encuentra, pues, en un proceso electoral, esto genera también cierta incertidumbre dentro de las casas que se han tenido. Sí, por eso, por eso, hay que, hay que pedirme a nuestra presidenta de la Cámara, que es la facultad, con todo el apoyo nuestro, que precise todas estas preguntas y respuestas. Yo lo hago, porque ella está presidiendo y no, y no hay que, no hay que generar que salirnos más diputados porque luego nos quedamos sin cuoros. Entonces, hay que estar muy atentos y muy pendientes.